Bueno, el otro día leíamos detalladamente este decreto y en principio hay que dividir un poco, esto se hace principalmente para los clubes grandes de provincias de Buenos Aires, de otras provincias como Córdoba, San Juan y Santiago del Estero y todas las provincias que tienen equipos grandes, Rosario también, lo que hay que decir en este caso es que hay una realidad que es distinta. Nosotros acá es muy difícil crear una sociedad anónima, primero porque nosotros estamos en contra de la sociedad anónima, los clubes, por lo menos quienes hablan hoy en representación del club, los clubes son de los socios y de sus deportistas, que son los que vienen y sacrifican por lo menos acá en este lugar. La realidad comienza a cambiar en provincias de Buenos Aires porque mueven otras, tienen otras realidades, sello que es económica, que es distinta a la nuestra, nosotros acá vivimos en clubes que son de los socios, que son de los deportistas y demás, así que en principio cuando analizábamos esto y cuando se empezó a hablar de estas sociedades anónimas, es principalmente para los clubes grandes de provincia de Buenos Aires que buscan inversores y que terminan transformando a los clubes dueños de esa sociedad anónima o dueños de esos inversores. Yo creería que por lo menos en Viedma o en los clubes acá no se va a dar porque tampoco tenemos muchos empresarios o alguien que venga y que elija el club para invertir, pero más allá, si mañana viene alguien a hacerlo, obviamente que nos opondríamos y además se tienen que tratar en asamblea porque son decisiones que tienen que tomar los socios, uno está como presidente por ahí de paso, pero está con el mandato de los socios, entonces los que toman las decisiones por ahí en estas cuestiones son los socios, pero nosotros no coincidimos para nada, los clubes son de los socios y no es de ningún gerente ni de nada, son de los socios y de los deportistas que representan a nuestra institución. Entiendo que los clubes más grandes, ha salido la AFA cuando recién se empezaba a hablar de esto, también están en contra. Sí, 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 la mayoría están en contra también, lo que pasa es que cuando viene una inversión después ya termina manejando todo el club, esa es una realidad, acá si el día de mañana viene una persona que quiere gerenciar o que quiere aportar a Ville y transformarla en una sociedad anónima, va a ser quien manda al club, entonces eso es lo que hay que tratar de no permitir porque los clubes tienen que seguir siendo independientes, tienen que seguir siendo de los socios y fundamentalmente tener una independencia no solamente de estas sociedades que quieren crear ahora, sino también del Estado y demás, porque los clubes tienen que comenzar a vivir con y tener su propia economía y eso les genera independencia a los clubes. Entonces por eso es importante también esto de remarcar que los clubes siempre van a ser y tienen que seguir siendo de los socios.